¡Hola gente! ¿Cómo están? Bueno, los traigo hoy día la build básica de Lepic, puede ser Lepic normal y Lepic Ultimate Para matar a varios voces muy rápido, ¿ok? Así que nada, vamos a darle Vamos a darle, tiene que darle en el corazón, gente, si no le pegan en el corazón no lo van a lograr Y créanme que no lo van a lograr Si le pegan en el corazón lo matan, ¿ya? ¿ok? En el corazón Esta es una build básica, por si acaso, es una build básica, solamente es una build básica, no es más que eso ¿Cuánto nos demoramos en matarlo? Nos demoramos 13 segundos en matarlo y ahora les voy a mostrar exactamente qué es lo que tiene la build Y cómo funciona y por qué funciona y cómo funciona el personaje y todo el tema 13 segundos, con una build básica Ahora, hay un par de cosas importantes dentro de esta build que hay que tener en cuenta Y son muy importantes porque si no lo siguen al pie de la letra no lo van a lograr, ¿ok? No lo van a lograr, así que por favor Por favor, por favor, salud, por favor Tienen que seguir al pie de la letra toda esta cuestión, porque si no, no va a funcionar Primero hablemos del personaje en sí, y esto lo voy a hacer, yo creo que en todos los videos Porque voy a subir tres videos de la epic diferentes, con distintas builds Una es una más compleja que otra, la verdad Entonces, quiero primero explicarlo para que se entienda, porque hay gente que arma las builds y después no sabe cómo utilizarlas Y prefiero explicarles cómo funciona, porque si no, no tiene sentido Ok, entonces este es nuestro laboratorio de pruebas Lo primero, lo primero, lo primero, vamos a entender cómo funciona esta build, por qué funciona así Y todo el tema, ¿ok? Que eso creo que es lo más importante de todo Eh, general Entonces Aquí, aquí lo importante es una cosa Vamos a explicar las habilidades La primera habilidad del epic lo que hace es tirar una granada, ¿ya? Eso es lo que hace, tira una granada, no hace más que eso La segunda habilidad del epic lo que hace es, te da ataque de fuego, ¿ok? O sea, cuando atacas Genera fuego, fuego, eso es lo que genera, fuego Ya, nada más que eso Ven que arriba de la cabeza de los personajes aparece fuego, eso es lo que genera La tercera habilidad del epic lo que hace es, tira una granada y junta a todos los enemigos Y ahí puedes tirar una granada y hacerlos explotar, ¿ok? Súper fácil Y ahora vamos al medollo del asunto La arma que tienen que usar es la perforadora Y esto es obligatorio Esto no va a cambiar, porque no va a cambiar Es obligatorio Es la arma, la mejor arma que se puede usar con el epic Es la más fácil de armar Y hay un porqué, ¿ok? Primero Esta arma es de balas de impacto, ¿ok? Y tiene una candencia de tiro Esto es lo que hace la magia Estas dos habilidades son lo que hacen la magia Esto de acá aumenta la tasa de precisión en 8% y la tasa de golpe crítico del arma de fuego Ya, nada más, en 1.5% Y esto de acá aumenta la precisión ¿Por qué ponemos estos dos? Porque esto disminuye la candencia Y yo prefiero aumentar la tasa de golpes críticos y aumentar el daño de fuego Porque estamos atacando con fuego Con la cuarta habilidad Y esto acá, la precisión, es para tener más precisión en el arma Nada más Ahora, ¿por qué estas dos son tan importantes? Porque a pesar de que te quite la candencia Que hay gente que va a decir Ah, es que la candencia es muy importante En este caso, no ¿Por qué no? Porque al pulsar el gatillo Al mantener el gatillo presionado ¿Ya? La candencia se aumenta en 4% ¿Ya? Por cada tiro ¿Ya? El retroceso se aumenta también Pero no afecta Mientras que apuntes bien No afecta Y El ataque De arma de fuego Aumenta en un 6% Y esto se multiplica por 10 O sea, se acumula hasta 10 niveles Lo voy a mostrar con esto Y después lo voy a mostrar sin esto ¿Por qué la candencia de tiro es importante? Porque aquí nos quitan candencia de tiro Y acá aumentamos candencia de tiro Entonces estamos con esto Estamos mejorando la candencia de tiro Que perdemos Por eso es que esto es tan importante Y por eso es que no es tan importante Que no las quiten Porque nosotros la obtenemos de este mod ¿Ok? Ahora fíjense Este mod Es de ronda La bala O sea, es de balas de impacto ¿Ok? Y esto es de balas de impacto Y esto es de balas de impacto Y esto es de balas de impacto Que quede claro No es de ronda general Es de balas de impacto Ahora ¿Cuál es la idea? La idea es Usar Nuestra arma Nuestra primera arma Que es la pistola Apretar la Z Rodar Y mantener presionado El arma Para que vean La cantidad de daño que hago ¿Ya? Miren la cantidad de daño que hago Manténganla Y presionen Y gasten Hago una infinidad de daño Increíble ¿Ya? Ojo Esta build Que estoy subiendo al canal Es una build Básica ¿Ya? Entonces vamos En esta arma No tienen que cambiar Absolutamente Nada ¿Ya? No tienen que cambiar Nada No tienen que ponerle Ni nada Nada No gasten No ajusten Los stats De esta arma Porque no sirve ¿Ya? Ambiense eso Solamente Esto es lo importante Disparo de maxiaprecisión Con balas de impacto Aumento de candencia de tiro Con balas de impacto Percepción de tasa de golpes Con balas de impacto Y ojo de halcón Con balas de impacto Eso es lo importante ¿Ya? Ahí expliqué el arma Ahora Y expliqué Cómo funciona el personaje Ahora La Esta es la build Más fácil de crear ¿Ok? Después les voy a mostrar Otra cosa Pero primero Vayamos con esto Este módulo Es exclusivo Para Lepic Se puede usar Sin O sea Para Lepic Ultimate ¿Se puede usar Con un Lepic No Ultimate? No ¿Pueden matar al jefe De la misma forma Como lo maté? Sí Sacando esto Sí pueden hacerlo Pero Tienen que tener Una muy buena precisión Y pegarle en el corazón Al enemigo Que quede claro Eso Entre El corazón es el daño Es el punto débil Más fuerte O sea Entre Más le pegues en el corazón Más daño vas a hacer Eso pasa con todos los voces Absolutamente todos Hay voces que Como por ejemplo La tortuga Que es la cabeza ¿Ya? Tienes que conocer los voces Para saber el punto débil Donde haces más daño Esto lo puedes sacar Si no eres Lepic Ultimate Entonces Esto que hace Bueno Al recargar el arma Aumenta el rango De la habilidad Y al cambiar de arma Aumenta el poder De la habilidad Si se dieron cuenta ¿Por qué digo Que no O sea Que lo pueden hacer En una build De no ultimate Porque yo en ningún momento Cambié el arma Cuando maté el boss No la cambié Así que Da lo mismo Tampoco recargamos el arma Porque usamos la habilidad De Lepic No estamos usando Baras Estamos usando la habilidad Estamos usando maná Así que Esto es solamente Yo lo agrego Porque me gusta Y porque funciona muy bien Con otra arma ¿Ya? Que es el legado Pero eso no lo voy a ver En este video En este video No lo voy a enfocar Solamente a matar el boss ¿Ok? Ya está ¿Ok? Eso es Si quieren lo ponen Si quieren no lo ponen Si tienen un ultimate Pónganlo Sirve Pero eso sirve Para otro tipo de cosas No para el boss Batalla de resistencia ¿Qué hace esto? Aumenta el PS En vez de poner PS máximo Puse Batalla de resistencia ¿Qué hace Batalla de resistencia? Aumenta la vida Y a la vez Aumenta la duración De las habilidades Ahora se los voy a mostrar Tranquilo Ahora dice Especialista en fuego Obviamente Levi que es un personaje de fuego El poder de habilidad de Igna Aumenta en 81% Queremos tener Más Ataque De fuego Por eso uso Especialista en fuego Después tenemos Expansión de habilidades Aunque haya gente Que diga que no sirve Si sirve Porque al tirar El ultimate Del Epic Lo que hace Es expandir Esa bola de fuego Aún más Y la expande Se expande La duración De esta habilidad En un 36% ¿Ok? Ahora Esto ya sabemos Que para qué es Esto es para movimiento Y aumenta En un 10 Aumenta en un Aumenta en 10 módulos La capacidad Que tenemos En el personaje Esto es obligatorio Después Emboscada Peligrosa ¿Para qué sirve? Al estar Al estar Disculpen En un ataque De habilidad Mientras No eres El blanco Del objetivo El poder De la habilidad Aumenta Eso quiere decir De que Mientras No Seamos El blanco Del objetivo Va a aumentar La habilidad En un 24.9% Yo sé que mucha gente Va a decir Pero viejo Si el boss Te está pegando Todo el rato Si Correcto Pero como uno Lo mata tan rápido No eres La presa En ese momento Lo matas tan rápido Lo matas en 13 segundos No le da tiempo Suficiente Para hacer la presa Y por eso es que Lo utilizamos Y aparte de eso Al atacar con la habilidad A un enemigo Inmovilizado Que en este caso Por ejemplo Un titán Que está en el suelo El poder de la habilidad Aumenta en un 49.8% Por eso es que La agrego ¿Ok? Por eso sirve Después Concentración de habilidad El daño por golpe crítico De la habilidad Aumenta en un 115% El daño del golpe crítico De la habilidad De la habilidad La habilidad ¿Ok? La habilidad No del arma De la habilidad Entonces Después les voy a mostrar esto Para que tengan Un poco más de conocimiento Tase de golpe crítico De habilidad De nuevo Percepción de habilidad Concentración de habilidad Hacen exactamente lo mismo Golpe crítico de habilidad Daño por golpe crítico de habilidad Uno es daño por golpe crítico Y otra es golpe crítico de habilidad Pero ambas aumentan el golpe crítico En sí Un el daño Y una la taza ¿Ok? Ahora Veamos esto Obviamente que en la habil básica No nos interesa Porque es una habil de voces No nos interesa La granada No nos interesa Tanto Esta habilidad De sobrecalentamiento Aunque aumenta En un Aumenta en un 9.1% Y la duración Aumenta en un 10.2% La granada Aumenta en un 9 En 9 segundos Solamente ¿Ok? No por ciento Disculpenme En 9.1 segundos Y en 10.2 segundos O sea Aumenta un poquito más ¿Ya? Acá lo mismo Aumenta un poquito más Y en esta habilidad Aumenta mucho más ¿Ok? Para mí es mucho más Y más que esto Podrías llegar Tal vez No Eso queda para discusión Para el siguiente video Eh La duración de la habilidad Pasa de 8 A 11.6 Y la duración Del daño continuo Pasa de 4 A 5.8 ¿Ya? Eso es muy Bueno Para nosotros Y esta es la pasiva Que aumenta de 5 segundos A 7.3 segundos Y la duración De 5 segundos A 7.3 segundos ¿Qué hace la pasiva? Al recargar un arma Obtienes recarga En maestría ¿Ya? Y al cambiar de arma Obtienes Cambiar de arma En maestría ¿Ok? Ahora Si tú juntas Esto Con esto Haces mucho daño Por eso es que yo uso esta habilidad Porque con esta habilidad Estas dos habilidades Se juntan Y aumentan Más La duración De la pasiva Del épidis Es por eso que uso Este Módulo en específico Ahora Lo que les quería mostrar Después vamos a hablar De los reactores Pero Reactor Y todo el tema Si saco esto Y lo dejo así O sea Si digamos No Déjenme Un segundo Si saco El El aumento De candencia Y el Disparo De máxima De precisión Lo guardamos Porque hay gente Que dice que no guardo Pero bueno Ahí está Y yo hago lo mismo O sea Aprieto esto Aprieto la habilidad Y lo tiro La velocidad En la que yo estoy Disparando Ahora No es la misma Velocidad En la que yo estaba Disparando Antes Me demoro Más Ok Ahora Si yo vuelvo A agregar Las mismas habilidades Que tenía Eh No Disparo En máxima Precisión Y El aumento De candencia Aumento De candencia De tiro Son las dos Habilidades Que teníamos Guardo de nuevo Porque usted Dice que no guardo Y yo agarro Y lo probamos Nuevamente O sea Yo agarro Y digo Ok Voy a atacar ahora Veamos como ataca Fíjense La velocidad Del arma Agarra Velocidad Agarra Velocidad Agarra Velocidad Agarra Velocidad Agarra Velocidad Agarra Velocidad Sigue agarrando Velocidad Constantemente Hay una gran diferencia Entre no tenerlo Y tenerlo Ok Que quede claro Eso también Y por otro lado Eh Esto es muy importante Y tienen que tenerlo en cuenta Muy importante El reactor Tiene que hacer Que al equipar Tenga perforador ¿Por qué? Porque nuestra Arma Para voces Es el perforador Ok Y el resto Tiene que tener Tase de golpe crítico Y ataque versus colosos Ok Eso es lo que tiene que tener Ahora En tema de componentes Esto es sumamente importante Y si no lo hacen No va a servir Ok No va a servir Es Si o si Puede ser defensa O puede ser HP Abajo tiene que ser Si o si Recuperación de PM Fuera de combate O dentro de combate O dentro de combate Una de las dos Tiene que ser Si o si Acá Lo mismo Puede ser defensa O puede ser HP Pero tiene que tener Si o si PM máximo Ya Maná Maná máximo Acá PS o defensa Lo que ustedes quieran Y acá Debería Yo no lo tengo Debería tener Recuperación de maná Recuperación de PM Fuera de combate O dentro de combate O PM máximo Yo no lo tengo Acá PS máximo O escudo Como ustedes quieran Y cualquier otra cosa Que ustedes quieran Y eso es Absolutamente Todo lo de la Bill Tengo 3000 de vida Soy nivel 17 Y aún lo maté En difícil Ya Así que eso Ya los veo a la siguiente Cuídense Bien 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 Bien